Tengo cuatro hijos. Mi esposa es un panabero. Como es pobre, uno va trabajando para el día. Mi hijo ya tiene dos años de estar graduado y él es muy difícil encontrar trabajo. Lamentablemente yo no tengo un estudio y por eso es que yo lucho porque mis hijos lo tengan. Para ellos tal vez se encuentran en su trabajo no tan matado como el de nosotros.